Bueno, fuerte aplauso para Martín Aravall. Ahí se puso un... Tómese lo serio, hijo. Tien Aravall, un aplauso para él. Traje un ejemplar de mi libro. Es un diario íntimo dibujado de los últimos 12 años de mi vida. Justo abrí una página. Sí, claro. No son todas para mostrar. A ver, pero ¿qué hace? Bueno, es el periodismo. Le voy a mostrar a Dalma. Ahora entiendo, ahora entiendo. Porque pensó en serio. Viste cómo es. Escuchamos. Por lo que yo te quiero, tener que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor. Exactamente, es esa. ¿Qué tiene cinco dedos? No, 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 Ticho. Ay, no, pará. Sufría un montón este hombre. Ay, no, está sufriendo. Esperá. ¿Seguimos avanzando? ¿Qué hace los domingos a la mañana, Garabal? Quizás... Yo, nada. Estoy triste, tirado. Vamos a jugar ahora a la horcada. Escuchamos. ¿Estás con otro libro o algo? Estoy preparando otro libro y dos series. Últimos cartuchos, ¿cuándo arrancás? Arrancamos ahora la primera de marzo. Arrancan entonces en marzo. Sí, mismo horario, de lunes a viernes de 3 a 16. Garabal arranca dentro de unos poquitos días. Ya, ya casi. En Vorterix, mucha gente que nos hizo el aguante todo este tiempo desde que salimos del aire de Blue. Sí. Así que apareció la posibilidad de volver a hacerlo y estamos recontentos. Bueno, felicitaciones. O sea, la gente puede seguir escuchando después de Perro a la Calle. Si quiere puede pasarse a Vorterix. Bueno, que sea con mucha mera, Martín. Escucha de 13 a 16. Últimos cartuchos. Estamos con Miguel y con todo el equipo. Que sea con mucha mera. También me pueden seguir, arroba Martín Garabal. ¿Qué eligen? No voy a hacer ninguna cosa. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias.